¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de MIG4Games, estamos aquí para jugar a Spooky Jumpscare, madre mía, ya con el sonido no sé ni lo que digo. Bueno, espero que todo esté en orden micro, que estoy revisando todo y en la cámara pues la voy a subir un poquito para que me podáis ver pues la belleza de mi cara, ¿vale? Dicho esto, vamos a guardar y preparados para hacer de la habitación 200 a 300, vamos a ver qué tal. Estoy rejugando este juego como, o sea, me está trayendo buenos recuerdos como cuando jugué en su época por allá por hace dos años. Me está gustando. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que está apoyando los vídeos, ya sea en forma de visualizaciones o de likes, ¿vale? Un saludete. Y nada, espero que sigáis así, que el canal poco a poco va creciendo, cosa que mola mucho, y espero que os guste pues este tema de, o lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estoy haciendo en este caso. Hola, por siéntese o no. Oh, no, este bicho no, tío. Realmente todos hacen lo mismo, creo. O sea, no hay ninguno que... Vale, una nota. Para sobrevivir en esta casa necesito es que seguir manteniendo, o sea, mantener la escritura de notas, ¿no? Esto ya lo leímos. Tengo que hacer todo para que el protagonista central mantenga la esperanza en este tipo de historias. Y te pone entre comillas lo que debes hacer, ¿vale? Gracias. Izquierda o derecha? Vale, por aquí. No hay problema, le lo saben lo de ya. ¡Pim! No. Ahora he visto que los jumpers que no tienen por qué salir de ese lado. Pueden salir también de ahí. No sé si antes era así. O sea, que valoro y lo veo bien. Vigas. Y como cubas, ¿no? De criogenización. En algún momento me van a dar algún jump scare. Y lo voy a sufrir en mis car... No, tío. ¿Esto es nuevo? ¿Se va pixelando la vista? ¿No es verdad? Vale, buena nota. La oscuridad es lenta... Me está consumiendo lentamente, ¿no? No se está consumiendo lentamente, ¿eh? Don't think the ritual... No creo que los rituales nos protejan mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo suponíamos que esto iba a pasar? No lo sé. Pero aquí hay muchas habitaciones. Esto no es nuestra culpa, no es realmente nuestra culpa. Hicimos lo que nuestra madre nos dijo en este tipo de situaciones. Ok. La otra nota. Nuestra madre no está feliz, ¿no? Feliz, es como feliz, complacida con nosotros. Pero como yo... Bueno. ¿Por cómo íbamos nosotros a saber que esta chica o esa chica no era pura? No sé si es que le acogieron a Spooky y Spooky realmente no era pura, ¿no? Lo que está diciendo la carta de esta. Broker. Broker. ¿Han te exponido lo que? No, están todas rotas. Vale. Hola. Para ver un jumperskerno en brevas. Esta sala yo creo que es especial porque te explica un poco la historia del porqué no de Spooky. Habla de la chica. Eh, what? Vale, venimos de por aquí. Puerta. ¿Esto es un esperma? No, no es un esperma porque tiene ahí como... No tiene la característica de lo que es un espermatozoide, pero vaya. No es una mierda, ¿eh? No me gusta nada. Vale, esto me gusta más. ¡Eh! Vale, ya empezamos con los monstruos. No, tío. Esto no me mola un pelo. No graba esto. Va a ca... Esta tía lo que hace es alterar la habitación para confundir. Tienes que quedarte más o menos por donde está la puerta. En algún momento os dais cuenta que como nubla la vista, como va cambiando... ¿Veis? Ahí. Vale. Sabemos que la puerta está ahí. Oh, esto no, por favor. Quiero a la derecha. Uh. Vale. Muy guay. Muy guay. Intuición. Pura intuición. Creo que nos ha dejado seguir ya. ¿Confirmamos? Vale. Nos ha dejado seguir. Bien. Podemos ir más relax. Ay, Dios. Creo que el OBS, cuando grabé el primer capítulo, vale, lo grabé en OBS. Y creo que como es una reversión esta en HD, el OBS no lo pilla bien. Porque como tenía una resurrección antes... Vale. Qué raro que no hayan jump scares, ¿no? Se me hace súper raro. Vale. Ese camino nunca lleva a ningún lado. Siempre iba a una silla. No entiendo lo de la silla. Vale. Vamos a elegir esta vez este camino, va. Ahí la anota. Quiero verla. Quiero volver porque quiero leer las notas. A ver si me aclaran algo de qué pasó, ¿no? Dice, este hombre dice, encontré como una computadora, como un ordenador en la que aparecía los datos de los monstruos. Y la efectividad que tenían basada en cuánta gente había matado, ¿no? Dice que todavía no ha muerto, que... Eh... Mi inglés no es perfecto Obviamente Tiene ratas Muchísimas Y se va moviendo 3, 4, 7 Creo que llega un punto en el que En el 50 no puedes guardar ¿Vale? ¿Comprobamos? Hola Spooky Has llegado lejos Es fantástico Te quiero dar un regalo Por tu progreso So just keep going O sea, sigue avanzando Como password pumpkin Esto es para En el caso de perder el save ¿Vale? Pumpkin Lo metes, es como los juegos antiguos Y Y apareces en la run 250 ¿Vale? Game save it Y creo que esto era un jump escape ¿Estás contenta? Spooky Ya eres feliz ¿No? Supongo Bueno, pues nada Rundo 50 Hemos guardado Saben menos los Sustos Ese tipo de sustos Vale Vamos a elegir en función de Que susto Está pegado, colega Joder Que rápida es ¿No? No me sigue No en teoría Cuando escuchamos ese Vale, no quiero morir ahora Aunque tenemos el save en 250 Podrían cambiar esta habitación Sinceramente Y darte pistas De cómo continuar Porque no tiene sentido Que llegues aquí ¿Vale? Y haya un monstruo Estás siguiéndote Y pies y camino Se han equivocado Y te han hecho volver Y el monstruo Te pega un zarpazo Y te mata Es injusto ¿Ves? Aquí por ejemplo Si me está persiguiendo Alguno Habría muerto ya Que estoy escuchando un ruido Y no me muevo un pelo Pero bueno Vale Perfecto 271 Quedan 28 habitaciones Mil habitaciones Se hace largo realmente Dices Joder 275 Sí, sí Pero es que quedan 625 624 ahora 600 no 723 ahora Mis cálculos matemáticos ¡Vamos! ¡Vamos! Quedan 20 Me mola esperar A ver si viene algún bicho No sé Da como un poquillo de ¡Uh! Vale Puta Es que los sustos Más tontos Son los que Los que te En este juego Los que te exaltan De verdad Vale, vale, vale Vale Vamos a pillar Por aquí ahora Sí Esta habitación Es una mierda Porque la puerta está allá Tienes que darte a la vuelta Vale Esto pueden cambiarlo también Las habitaciones Están preestablecidas Es como el The Binding of Isaac Lo que pasa es que Se generan de forma procedural También según la puerta Que elijas Muchas veces Escuchas ese ruido ¿Respués de la puerta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 2-8-5 2-8-6 3-8-6 Ya viene Ya está 10 habitaciones Vale, en teoría no me sigue Una coña No me sigue ¿Veis esto es lo que digo, no? Lo de volver hacia atrás Voy recto, eh, ahora Ahora tengo que jugar Solo que no me mola Me ha quitado poca vida Las habitaciones Estamos pasando rápido Estas 10, ¿verdad? Vale, 2, 9 Y 300 Desafío completado, vale Qué palito el pipín jurástica Pienso que la efectividad De los especímenes Es algo así como Se relata como Como las almas De las personas que han matado ¿No? De todas formas I'm still alive Me siento fuerte Y vivo La mayoría de mi De mi diario, ¿no? De mi día a día Miente alrededor Pienso que todo lo que hay Alrededor de mi ambiente I wonder Me gustaría que De antagonista O al antagonista Le gustara Esto Espero que seas Cute Cute No he entendido muy bien Esa carta Sinceramente Vamos a dejar por aquí Rum 300 Espero que os haya gustado Este capítulo Seguiremos en el capítulo 4 Rum 300 400 Y dicho esto Pues dadle mucho amor Like, comentad Lo que queráis Suscribiros Si os gusta Y si no os gusta Pues no os suscribáis Lo que queráis vosotros Dicho esto gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima